Buenas tardes a toda la teleaudiencia, un cordial saludo. Y bueno, estamos aquí al costado del batallón de fronteras de la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde fue fallado un cuerpo de una persona que se encontraba desaparecido ya desde ayer, desde el día domingo. Aparentemente, tras ocurrir un hecho de homicidio en la noche del sábado, aquí en Pedro Juan Caballero, donde fue asesinado un brasileño identificado como Rogerio Laurel. Él mismo había sido ejecutado con 11 impactos de bala. La policía estaba siguiendo el tema, el caso, y en el día de la fecha realizaron un aislamiento en la vivienda de esta persona que ahora fue encontrado, quien se trata de Julio César Ocampos Monjes. El mismo, según se reportó desde ayer, también se desconocía su paradero. El cuerpo fue decapitado, según lo que pudimos precisar. También estaba envuelto en una sábana aquí al costado de la calle. Eso es lo que en estos momentos están realizando la gente del Departamento de Criminalística, la parte forense, también la gente del Ministerio Público, la inspección correspondiente del cuerpo, de esta persona que fue hallada ya a las 17.30 aproximadamente. Mayores de datos no se está teniendo todavía, ya que el trabajo sigue. Aparentemente, cuando había sucedido el primer homicidio que se atribuyó en los supuestos justiciarios de frontera, hubo una pelea y esta persona también, según estos datos, se encontraba en el lugar, incluso en el lugar del allanamiento, la casa está a nombre de esta persona, Julio César Ocampos, y también el vehículo con similares características a las que vieron las personas luego del hecho de homicidio sucedido el sábado. Ahí plenamente he confirmado la identidad de esta persona que está desaparecido, cuyo cuerpo en estos momentos sigue la gente de la policía trabajando. También ya llevaron incluso los familiares. La madre confirmó plenamente que se trata de sus mayores datos. Vamos a ver si con el comisario Samudio tenemos algunos datos. ¿Qué tal, comisario? Buenas noches. Bueno, ¿algunos datos que se tienen en relación a este hallazgo de cadáver? Sí, hasta el momento es solamente hallazgo de cadáver. Un cuerpo, aparentemente, a simple vista, está desmembrado. En estos momentos, aparentemente, es de exceso masculino por el corte de cabello que tiene. Entonces, tiene también algunos tatuajes a la altura del pecho, parte del brazo, lado derecho. Estaba envuelto en una sábana, aparentemente, y había un panfleto escrito en portugués que hasta el momento desconocemos. ¿Qué es lo que ahí dice? Es de color naranja. Eso es lo que se veía a simple vista. ¿Un solo cuerpo se encontraba aquí? Sí, aparentemente, es de un solo cuerpo. En esos momentos ya se encuentra el fiscal de turno, médico forense, personal de investigaciones criminalísticas y también personal de homicidios. Entonces, ellos están en plena tarea de trabajo. Y entonces, ahora vamos a empezar con las investigaciones para tratar de esclarecer este hecho tan horrendo que ocurrió. No sabemos todavía dónde ocurrió el hecho, pero aparentemente el cuerpo fue tirado acá en el lugar donde se encontró. ¿Solo la cabeza fue cortada? Solo la cabeza fue cortada. Y aparentemente el cuerpo estaba desmembrado. Eso es lo que yo les puedo decir. Eso ya queda ya a cargo de los personales peritos, investigaciones, que ellos están adentro de una tarea investigativa. Nosotros estamos aislando el lugar, por eso somos un poco pesados con ustedes. Yo pido la disculpa. Es nuestro trabajo. Yo sé también el trabajo de ustedes. Y entonces, en este momento, el cuerpo ya van a ser llevados a algún centro de asistencia donde se le va a estudiar mejor seguramente. En la morgue del centro de asistencia local seguramente. Exacto. Gracias, comisario. Gracias, comisario. Gracias, comisario Federico Samuyo, que es de la comisaría tercera. En la jurisdicción se encontró ahí. Ya podemos ver que el cuerpo ya fue alzado en una funeraria local donde será trasladado seguramente para mejor inspección. El cuerpo, como les decía, está totalmente desmembrado. Aquí vamos a acercarnos también al forense para escuchar un poco lo que dicen. El cuerpo está desmembrado, doctor. Decapitado. Solamente decapitado, doctor. Y una lesión en abdomen. Un corte profundo y... ¿Y impacto de bala? Todavía no sé. Ahora voy a... En la Morela. ¿Qué más manejan, doctor, con relación al hecho...? Aparentemente es brasileño porque no se identificó todavía en Áfis. ¿Verdad? Y más detalles en la parte de la decapitación. ¿Al no saber la causa de la decapitación? La causa de la decapitación. ¿Al no encontrar prácticamente rastros de arma de fuego posiblemente...? Arma blanca. La decapitación fue por una arma blanca. ¿La rigidez cadáverca aproximada, doctor? Horas. Dos horas. O sea, no tiene ni rigidez todavía para... O sea, que esta tarde se ve ocurriendo el hecho. Sí, el cuerpo está bien a plazo. No tiene rigidez. La rigidez empieza a partir de las cuatro horas de fallecido. Entonces, la sociedad va a estar como así. El doctor Marcos Prieto, el médico forense. En estos momentos ya se están retirando, como pueden ver. En el lugar del hallazgo también se encuentra la policía todavía. Están ya trasladando este cuerpo que fue encontrado aquí al costado de una calle, también en la inyacencia del batallón de frontera al destacamento militar. Jorge, entonces, recapitulando un poquito, Jorge, estamos hablando de una víctima que fue decapitada hace aproximadamente dos a tres horas con arma blanca, que sería un ciudadano brasileño. ¿Y tendría algún vínculo con el asesinato, a su vez que se registró este fin de semana de este brasileño, Rogerio Lauret Buossi? Así mismo, es así mismo, exilio. Tiene relación, es amigo de esta persona. Incluso la policía hizo allanamiento hoy en la casa de esta persona, como le estaba comentando. Vamos a escuchar un poco al comisario Vidalio, justamente, que ellos hicieron nuestra procedimiento. ¿Quién se quiere? Aparentemente, no es como ahora. Aparentemente, podría tratarse de la misma persona. Pero es que tengamos los resultados de Brasil. Y ahí decidimos poder confirmar. ¿Por qué estás tanto? Aparentemente, no hay una estrategia que podría tratarse de la misma persona. ¿Familiares llegaron aquí de la persona desaparecida? ¿Pudieron confirmar? Llegaron dos personas. Llegaron a mamá y el papá de otra persona que está desaparecida, quien se llama Julio César Ocampos. Y hoy manifestó que, supuestamente, era el cuerpo de su hijo. Ella reconoció. Ella dijo que sí, es el cuerpo de mi hijo, porque tiene los tatuajes. Yo lo reconozco bien. Pero después, cuando estábamos infeccionando bien el cadáver, dijo al final, no, no, no. O sea, que sigue desaparecido, entonces, esta persona, comisario. Sí, desaparecido. ¿Qué tipo de tatuajes posee la víctima? Tiene un tatuaje similar a un pescado, también a un tigre y a una grisa. Comisario, ¿no tener la reacción del sistema AFIS podría tratarse de un ciudadano extranjero? Sí, es lo que presumimos, porque el escaneo cuando se realizó de las huellas aditilares no reconoció, por lo que presumimos, que podía tratarse de un ciudadano brasileño. Así que, en la morida se le va a tomar las impresiones de cada aditilares y eso vamos a remitir a nuestros pares de Brasil para que puedan corroborar la identidad. ¿En qué condición está escrito en el panfleto, comisario? Está en portugués, no me acuerdo. ¿En qué condición está en portugués? Estaba envuelto en una manta, sin cabeza, y tenía un corte profundo en la parte del vientre y eso es lo que pudimos corroborar. Comisario, ¿qué hay de veracidad que dos personas estaban a desaparecer? ¿Sería un paraguayo de apellido Monque y un brasileño? El de apellido es Ocampo Monque, ¿sí? Sí. Es allí lo que hubiese hecho y nosotros no teníamos informaciones exactas. Ode, se realizó la denuncia en el transcurso de la tarde sobre la desaparición de este... Ocampo Monque. Sí, Julio César Ocampo Monque y otro ciudadano brasileño. Nosotros, así como dije, cuando encontramos ese pasaporte brasileño, en el lugar del allanamiento, nosotros pensamos que podía tratarse esa persona. Por eso aquí reitero, una vez que corroboremos la identidad, una vez que tengamos el informe de Brasil, ahí decimos vamos a poder tener la certeza de que se trata de la misma persona. ¿Quiere decir que es que sigue desaparecido, comisario? Y este podría hacer a la otra persona. ¿El brasileño? Por eso podría tratarse la misma persona, o sea, cuyo pasaporte encontramos en el lugar. Ahora, comisario, esos resultados nosotros de Brasil, vamos a corroborar. ¿Todo podría tener relación con lo del crimen del sábado pasado? Sí. ¿Estaban juntos, aparentemente, con la víctima del sábado, esta persona desaparecida? Ah, hacemos eso. Comisario, en la casa y en el día de la fecha se encontró rastros de sangre también. Sí, había rastros de sangre, por lo que según nosotros tuvimos manifestaciones de que aparentemente fueron llevadas a la víctima del sábado y ahora tenía un golpe en la cabeza, algo así. Por eso es lo que emanó sangre en el lugar y, bueno, también fueron de la entrada. La casa estaba alquilada a nombre de César. Ese es el contrato lo que hacemos. El vehículo encontrado también es de la misma persona y, aparentemente, según los datos, se había visto en la zona del homicidio la característica de este vehículo Toyota. Sí. Nosotros, el allanamiento de hoy, de esta tarde, obedece a eso porque las características del vehículo que nosotros encontramos hoy también reúne todo en cuanto a las características, como reitero ahora, de que se vio a través de las imágenes y, aparte de eso, algunos informes que habíamos recibido testigos de que un vehículo, cuyas características coinciden con el hoy hallado, había huido raudamente del lugar. ¿Pero todo el allanamiento de una persona o de una mujer detenida del lugar, verdad? Sí, no tendría relación con el hecho investigado, pero porque se encontró algunas sustancias, sustancias supefacientes, es que el fiscal de la unidad especializada ordenó su atención. Ahí está el comisario Jorge Vidaliet, su jefe de investigaciones. ¿Se descarta entonces que sería la persona que, primeramente, incluso, como decía el comisario, la propia madre vino a, vino en este caso a identificar, primeramente, que era el cuerpo de su hijo, pero, sin embargo, no se trata y podría tratarse de la otra persona, esa parecida del mismo lugar, de la misma casa, que fue allanada al día de la fecha y se hizo la denuncia. Sería un ciudadano brasileño cuyo pasaporte también fue hallado durante el procedimiento y se va a corroborar el nombre si se trata de esa misma persona que se encuentra con paraderos desconocidos. Sí. Bueno, Jorge, ahora, qué fin de semana más terrible en Pedroján Caballero y al otro lado también en Pontaponá, Jorge, y decías que el cuerpo está decapitado y se encontró también en la misma escena la cabeza o solamente el tronco y las extremidades. Se encontró en el mismo lugar de la escena la cabeza. Estaba debajo, dentro de las piernas de esta persona. Qué terrible. Y referente también al panfleto, se habla de que podría ser prácticamente similar al que fue encontrado ya en la casa de este ciudadano brasileño de 26 años. ¿Todavía no se puede determinar bien? ¿Qué es lo que dice? Todavía no, justamente no pudimos acceder todavía de forma completa para observar el panfleto, incluso porque está en idioma portugués. La gente, la policía, muchos de ellos no entienden, porque incluso los jefes son de otra zona y manejan poco el portugués, de la cual todavía no tenemos específicamente qué es lo que dice, pero a simple vista se ve que es un poco largo el escrito. Sí, es un texto más largo de que el que se encontró en la casa de este ciudadano brasileño. Del hecho que ocurrió el sábado. Sí, del hecho que ocurrió el sábado, sí. Ellos dejaron el panfleto diciendo no robar en portugués, en este caso no robar en la frontera y haz que sería firma en portugués justifrón. Coticiero en la frontera. Bueno, gracias Jorge. Ah, para cerrar nada más, lo positivo es que esta joven cuya desaparición había denunciado a la madre volvió sana y salva al hogar, ¿verdad? De la cantante. Sí mismo, Silvio. Volvió esta tarde, se comunicó con los familiares, a raíz también de las publicaciones que fueron hechas por los medios de comunicaciones. Aparentemente ya vio esto, se comunicó con la madre, incluso un poco molesta, porque la misma realizó la denuncia también en la policía. Dijo estar bien y que estaba nomás compartiendo con unos amigos y nos llegó a avisar. Sí, señor. Bueno, extendiendo el feriado. Gracias, Jorge. Completo el reporte. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a cualquier momento. Hasta luego.